¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ojalá, señor P! Rápido, señor P. Puedo ver a los ángeles Bailándome ¿Hora de irse señor Fett? Puedo ver a los ángeles Puedo ver a los ángeles ¡Suscríbete! 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 ¿De qué turno se conseguirá? ¡Ya me hace pena! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¿Qué es�era? ¡Yo demás! Rápido señor Peck, puedo ver a los ángeles al niño en el cielo. ¿Habrá de hito señor Peck? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos, vamos señor Peck! No hay tiempo que cerrar. ¡Mátalo! ¡Cuidado! Aljala señor Peck, tenemos aquí—! ¡Suscríbete al canal! 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 Alja, al señor P, tenemos ángeles queridos. Veo a un señor P. Una niña buena, señor P. Hora de irse, señor P. ¡Eres una niña buena! No sé por tu lugar, señor P. Los ángeles no esperan a las tortugas. Alja, ala, señor P. Tenemos ángeles queridos años. Alja, ala, señor P. Alja, ala, señor P. Alja, ala, señor P. Alja, ala, 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 ala. Alja, ala, 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 ala. Rápido, señor P. Las niñas estarán mejor contigo. Mejor contigo que solas. Solas, en la amenazadora os gusta. Vamos, vamos, señor P. No hay tiempo que perder. Alja, ala, señor P. Sin embargo, no es gran problema. Alja, ala, señor P. Alja, ala, señor P. Alja, ala, 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 ala. No recuerdo. Alja, ala, ala, ala. Ah, señor P. ¿Tenemos que el presidente de las recolectoras? No, 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 no. No seas tortuga, señor. Tienes que usar la aguja de la Little Sister para extraer el Adam de Fontaine. Es único modo de vencerlo. Fontein aguarda arriba A partir de aquí no hay vuelta a ver Asegúrate de estar listo para enfrentarte a él Antes de continuar ¡Sanque a tus ansias del Circo Sombario! ¡Sanque a tus ansias! ¡Sanque a tus ansias del Circo Sombario! ¡Sanque a tus ansias del Circo Sombario! ¡Sanque a tus ansias! ¡Sanque a tus ansias del Circo Sombario! ¡Sanque a tus ansias del Circo Sombario! ¡Sanque a tus ansias del Circo Sombario!